Bueno, Adri, debut, gol, no se puede pedir más, ¿no? Un tu exteno con la camiseta del Liger Deportivo. Sí, la verdad que muy contento por los tres puntos. El trabajo que ha hecho el equipo yo creo que no lo merecíamos y bueno, si se puede contribuir con un gol, pues es mucho mejor. Bueno, Adri, creo que ya debutaste en casa, no en el partido oficial, pero sí que marcaste el primer gol, ahora el segundo, creo que no se puede empezar mejor con esta camiseta, ¿no? Sí, muy contento, muy contento a nivel personal, y muy contento, como he dicho antes, a nivel colectivo, por los tres puntos, un campo muy difícil, aquí creo que va a ganar poca gente, hemos sabido sufrir y nada, el equipo se lo merece. Bueno, conoces la categoría, el año que ya ha hecho un diciembre saludeño, ¿qué esperas de este año, de esta categoría tan complicada? Bueno, tenemos que ir, ya lo he dicho un par de veces, tenemos que ir partido a partido, no podemos ir, como digo yo, con el pecho inflado porque más pronto te dan y te lo desinflan. Tenemos que ir con calma, con paciencia, con humildad y bueno, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Adri, un gol puramente tuyo, el que has anotado en el día de hoy aquí en el Antonio Barbadillo. Sí, yo me considero un delantero oportunista, estaba atento por si Jorge la robaba, tuve la suerte que la robó y bueno, pues pensé en pegarle al palo largo y tuve la suerte de hacer gol. Adri, ¿te ves jugando con tamaño en la pareja? ¿Podéis comprensar? Sí, bueno, yo siempre he jugado con dos, con uno, aparte es diferente característica, eso ya es cuestión del mixte.